Despierta aquí mi cantar, con un silbido entrerriano Cantan y silban las aves de mi costa, Feliciano Silencio de tu playa, expresuras del chirical, que se rompen el alerta temblorosa del sauzal Cuando la luz acuchilla, el corazón de los talas, cuando metí armonía a la enruja, dola calandrea Laay, 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 laa, laay, laa, laay, laa, laa, laay, laa Hay quien pudiera vivir como ese pájaro hermano Para nacer y morir en tu costa Feliciano Será la de mi Feliciano Y dos de ti no contar Y hacer la vida un trino y en el canto perdurar Del verde a azul viajar, tener pa' ser vaquiano Florecer con el cantar de tu costa Feliciano Silencio de tu playada, expresura del chiricá Que se rompe en el alerta temblorosa del Sousa Cuando la luz acuchilla el corazón de los Tala Cuando vestía armonía la embrujada la calandria Hay quien pudiera vivir como ese pájaro hermano Para nacer y morir en tu costa Feliciano Será la de mi Feliciano Y en tu destino soñar Hacer de la vida un trino y en el canto perdurar Del verde a azul viajar, tener pa' ser vaquiano Florecer con el cantar de tu costa Feliciano Y yo me voy despidiendo Amigo Carlos Pareda Con mi bandada y mi copa de sabía Feliciano Lala de mi ранera Lala de mi Don Calle de la vida callada con ma' que paso Y en la cañera de hit La guitarra llena de herida, aquí amargo mal cebado Y ando dentro del pecho, y ando llorando, llorando Cuando yo pegué en la vuelta lo tengo Y cuando, que rama de recordarte lo mucho que tiene en el caño Y atrás se están poniendo lindas de una llanta De toda distancia a la vida, hay una cruz de madera Y una gota y caja de campo, y un baile en la caja de mar La guitarra llena de nuestra carrera, bajo este cielo estrellado Y un rengo muy grande, bajo este nieto y en sartallo Y una noche, con la estuma del río Y la sombra de un cuerpo, bueno morirse de río Cuando yo pegué en la vuelta lo tengo Y comunicando, derrama de recontar, de lo mucho que te ha chorado Si puedo, puedo dando sin poder, porque en varias ocasiones truena y no sabe yo Me gusta la voz del otro, el calzoncillo quinao, el chiripa del merino pa' lucir un zapateado La caída de mi vida, gloria de nuestro región, goce la cena hasta la etena, vieja tradición Luna de los Lleganales, lunita capacateña, luna de arena morena En carnavales de ausencia, luna de arena morena En carnavales de ausencia, deja que beban tu vino La sabiaca falsa teña, y que me pierda en la cueca, cantando antes que me muera Y que me pierda en la cueca, cantando antes que me muera Arena, arena morena, arena caja mi huella Para que en las de niñas mi vida yo vuelva a verla Para que en las de niñas mi vida yo vuelva a verla Muchas gracias Gracias No hay nada que brille como tu cuerpo Mientras baila en la cueca, cantando antes que me muera Mientras bailas tu mirada, alumbra la cueca de mis deseos Mientras bailas tu mirada, alumbra la cueca de mis deseos Mientras bailas tu mirada, cantando antes que me muera Pero le quitarías la luz, sin luna no hay santa y mi corazón Sin alma ya no te abriga, con tu debilita hay lo que siento Mientras baila en la cueca, cantando antes que me muera Un silencio convertido, ramita cerca del alma Mientras baila en la cueca, cantando antes que me muera Por el de sentirme lejos, lejos de lo que más quiero Como queman las distancias, como queman los recuerdos Mientras baila en la cueca, cantando antes que me muera Mientras desiguisので los ojos pueden quitar de los sueños Debes cuidarte, no apaguen el fuego que te va centro Hoy el fuego está aqueciendo las gocées son llamaranas Obla es macilidade, el alma va quemando las gargantas De mí no sabrás Ya no pulsarás Mi corazón Ya tengo un sol Que sin mí cantar Y un buceo azul De mí será Churita que estás Me da mi amor Yo tengo otro odio Para el dolor Miscula, miscula Me da mi caras Buscando consuelo Para olvidar ¡Hola, noche! ¡Hola, noche! Hoy te he vuelto a ver Para el carnaval Y en el árbol solo Te vi llorar Me lo ha dicho El río Quieres volver Agüita de mar No es de beber Cantando y amando Voy a vivir Venando y llorando Voy a morir Miscula, miscula ¿Dónde andarás? Buscando consuelo Para olvidar Hoy pago como mi pago Viva el cerro colorado Segunda Adentro En el sombra de un hostal Yo he sentido De un repente A una noza Que decía Sosiegue Que viene gente Voy a dar un remedio Que cura Todas las penas Tu gracita de igual a marcha Me caita Como mi serba buena Chacarera de las piedras Crujita como ninguna No te metas en los montes Si no ha salido la luna Caminagas ante nena En su rinazo cortado Hoy pago como mi pago Viva el cerro colorado Muy bien ahí los bailarines Seguimos Chacareras o mensaje De mi tierra santiagueña Aromada de tus cales Florcita de serba buena Pentagrama que en la noche De un grillo enamorado Corazón y sentimiento Que mi alma se ha cobijado Sos alegre y nostalgiosa De la luna enamorada Con valor de viento norte Y en mi sentir espejada ¿Cómo no cantarte? Si sos mi alegría Tuvo con chamisas Te envidias el alfa mía ¡Seguro! Yo le cuento al dios lejano Que mi tierra entristecido Que devuelva el sentimiento Del sonco y julio argentino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!